Enrique Gaviño ha comparecido ante los medios este lunes saliendo en defensa de los trabajadores públicos autonómicos en materia de sanidad, educación y dependencia. El portavoz de la Ejecutiva Provincial del Partido Socialista en Huelva asegura que la situación de los profesionales es límite y que apoyarán las movilizaciones convocadas esta semana. Lo que ha hecho es en tres años despedir a 18.000 trabajadores sanitarios que se habían contratado para el COVID. Lo que ha conseguido Moreno Bonilla en seis años es tener las peores listas de espera de la historia. En nuestra provincia 83.000 andalubenses están esperando que sean atendidos por algún medio desde la sanidad pública. Es normal que los trabajadores se levanten. Lo que ha hecho es decir que el curso ha empezado sin incidencias. Pues la verdad es que el curso ha empezado con 3.000 vacantes de docentes sin cubrir. El curso ha empezado sin haberse contratado a los monitores de los comedores escolares. Y hoy salen diciendo que se pegan la vanagloria, el gustazo de decir que los van a contratar en enero y que eso es un gran paso. Bueno, tienen a los niños, sobre todo a los niños con necesidades educativas especiales, en los comedores escolares sin atención. En materia de dependencia, Gaviño confirmó que apoyarán a los trabajadores que se manifiestan este miércoles frente al Parlamento Andaluz por el cambio de protocolo de la Junta. En términos locales, el socialista detalló las incongruencias del Gobierno andaluz en relación a un importante proyecto minero en la provincia que, tal y como asegura, presenta problemas medioambientales. Y ha avisado a la Consejería de Agricultura y Aguas que es inviable darle el visto bueno. Igualmente, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha informado en contra de ese proyecto minero, diciendo que se afecta a la biodiversidad y a espacios naturales protegidos de nuestra provincia. Pero, oh sorpresa, llega la Consejería de Economía y Hacienda y, por silencio administrativo, o sea, por dejación de funciones, le ha concedido a este proyecto minero el visto bueno. Le ha dado la declaración de interés estratégico para la comunidad autónoma de Andalucía. Nos parece un verdadero escándalo la descoordinación y el riesgo al que nos someten a los onubenses con esa descoordinación. Una situación que, como denuncian desde la formación socialista, se extiende por toda la región andaluza, pero se agrava especialmente en la provincia de Huelva.